Hola, buenas aquí Glenfi, bienvenidos a otro gameplay de Smite, Smite Game. En esta ocasión vamos a ver un gameplay con Loki. Vamos a coger este item de aquí, este item de aquí. Loki puede hacer solo lane, puede hacer jungler, puede hacer duo, es un asesino, pero muy versátil. La pasiva, Behind you, todos los ataques que hace Loki desde la espalda, hacen un 20% más de daño. Ahora esto lo veréis enseguida. Vanish, primera habilidad, Loki desaparece en una bomba de humo, en un puff of smoke, en un puff of humo. Y cuando es invisible puede moverse más rápido. Inmune al slow y recibe un 25% menos de daño. Es importante que lo sepamos. Cuando golpeamos, aplicamos un sangrado. Un sangrado que... Bueno, el siguiente basic attack, desde el steel, desde el... Desde las sombras, diremos, desde la desaparición. Y durante dos segundos después, provoca un sangrado. Lo vamos a intentar ver aquí, ¿veis? Eso provoca un sangrado. Y veis como ese golpe es de sangre. A ver si lo podemos ver desde aquí. ¿Veis como hace ahí como unos golpes de sangre? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me matan, me matan, me matan! No podía evitarlo. Vale, pues nada, básicamente eso. Nos movemos más rápidos, 35% más rápidos en steel. Recibimos menos daño. Y os voy a enseñar este. Útil... No, lo siguiente. Esa habilidad de Loki. El de Koi. Simplemente, Loki sería la primera habilidad que cogemos cuando entramos al juego. Bueno, cuando vamos a jugar, ¿no? Esta habilidad lo que hace es que crea un doble de Loki. Que distrae a nuestros enemigos. Lo vais a ver aquí. Y después de un tiempo, explota. Explota dañando a todos los que se encuentren en el área. Ya os digo, realmente, extremadamente útil. Ahora lo vais a ver aquí otra vez en acción. Simplemente. No le he podido dar. Es más oca aquí el compañero. Pues nada, el de Koi, ya os digo, es extremadamente útil. Acabo de fallar ahí. Una muerte segura. En Loki es muy divertido jugar. La verdad. Cuando le coges el tranquillo. Y mata muchísimo. Ya que tiene un daño por segundo. Un burst. Brutal. Muy bien. Como siempre, pues nada. Salimos de aquí. Uy, ve ahí. ¿Qué he hecho aquí? La pifie. Salimos. Podemos utilizar nuestro Vanish para salir rápidos de base. Siempre que no apretemos otra vez el botón de ataque. Y la fastidiemos. Como he hecho yo ahora mismo. Y ya os digo, la primera habilidad que elegíamos sería el de Koi. Nos queda el ultimate. El ultimate os lo explico ahora enseguidita. Intentamos siempre atacar por detrás. También podemos hacer esto, ¿no? Desaparecer. Meter ahí un toque. Y eso hace que metamos el sangrado. Metemos un sangrado y simplemente podemos jugar con eso, ¿no? Le damos, nos vamos y así podemos ir mermando la vida de los dioses. I'm in the strike. El I'm in the strike. Desde que se activa, el siguiente basic attack de Loki hace un daño adicional. El enemigo golpeado también recibió un slow de 25% durante 3 segundos. Bastante bueno. Y el ultimate, el backstab. Bueno, el asesinate. Loki se teleporta al siguiente dios. Lo vais a ver aquí. Y le asesta un golpe por la espalda. Vale, aquí le di a un mínimo. Sin querer. Pues eso. Loki desaparece. Bueno, desaparece. Se teleporta detrás del dios. Y le da un golpe por la espalda. Ya, muere, muere, muere. Le da un golpe por la espalda y lo stunea durante un segundo. Habilidad. Loki es mucho de combos. Aquí me habéis visto hacer un poco el tonto con Loki. Pero realmente se puede jugar bien. Y asegurar muchas muertes. Nosotros podemos ir bajando la vida de un dios. Y jugar con el decoy. Decoy y el vanish. Decoy y vanish. Podemos ir jugando con estas dos habilidades. Cuando tenemos bastante, bajito la vida del dios enemigo. Le podemos cascar un assassinate, un aimer strike. Y le vamos a hacer una maleza. A ver si podemos... Vamos a meter el decoy por ahí detrás. Echaos para allá. Veis, esto mantiene a raya. Aquí vamos a liquidar aquí. Esperamos al siguiente decoy. Lo tenemos. Lo plantamos ahí. Nos vamos para base. Vale. Le iba a decir, nos vamos para base. Pero ahí me ha hecho la jugada. Lo que es... Ra. Yo sé que ahora Ra no está lo suficientemente bajo de vida. Así que... Intentar hacerle un... Un buka que llamaremos. Pues no sería muy... Muy bueno. Así que vamos a intentar volver para base. Regenerar. Os explico ya los ítems. Ya que estamos aquí. Ítems buenos para Loki. Las botas. Cualquiera de las dos son útiles. Reducción de cooldown. O lo que es el fiscal prediction. Yo casi me tiraría más para la reducción de cooldown. Headstreaker. Si no morimos mucho. También nos es muy útil. Secret container. También nos iría muy bien. Velocidad de ataque. Daño. Physical power. Y reducción de lo que es el fiscal protection. Pienso que es bastante útil. Lo que es Rage. Lo que es Deathbringer. Muy útil. Estas dos también. Y después podemos coger un ítem para lo que es el Lifesteal. Podría ser el Soul Litter. Yo soy un ítem que a mí me gusta bastante. El Soul Litter. Realmente pienso que es el que más nos termina dando... De lo que es Lifesteal. Soul Litter nos da al final más Lifesteal que el así. Que el de Proverbs Gloves. Y el Blow Forge nos daría cuando tengamos todos los ítems. Todos los stacks. Nos daría más Lifesteal. Pero Soul Litter nos da de primeras ya más Lifesteal. Comprobado. Podemos cogerla así por lo que es la velocidad de ataque. Ya que atacaríamos como locos. También nos serviría. La verdad. Y bueno. Ya tenemos esto. Nos vamos. Con esta velocidad aumentada. Vale. Nos han destruido ahí la torre. No pasa nada. Plantamos el Decoy por ahí. Esquivamos ese Ultimate. Ahora sí. Reventamos ahí. Asegurar. Que podríamos haber dado sin necesidad de... De utilizarlo todo. Pero vamos a asegurar. Veis yo aquí aprovecho. Les doy por la espaldita así. Que les hago más daño. Y listo. Pues nada. Esto básicamente es Loki. Uy. Me han matado todos los Minions. ¿Cómo es eso? Básicamente esto es Loki. Habilidades. Son muy sencillas. No creo que sean habilidades complicadas de entender. Son habilidades muy sencillas de entender. Lo que es el Decoy. Llega un momento que... Vale. Ahí le he dado Minion. No le he dado a Ra. Tenemos que intentar en la medida de lo posible. Pues... Acertarle al dios. Que vamos a hacer pupita. Y no... Con lo que es el Vanish. Y no Minion. Ya que tenemos que intentar hacer daño. A el dios. Y bueno. ¿Qué más os puedo decir de Loki? Que estoy esperando a matar a... A matar a Ra. Simplemente. No os penséis que estoy intentando enseñaros nada más. Simplemente que no me quiero ir de aquí. Sin haber matado a Ra. ¿Qué le vamos a hacer así? Oh... ¿No os he visto? ¡No! No os he visto. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Si es así. Dadle a like. Suscribiros al canal. Compartirlo. Comentarlo. Loki. Eres más feo que tifio. Y un saludo. Chao, chao. Chao, chao.